Vivo Deporte Entrevista Nos acompaña Eva Sánchez, ella es directora de la agencia Sinergia 2Grow con más de 18 años de experiencia en investigación de mercados y que se han especializado en la industria del running por lo que saben mucho, de verdad que mucho de la forma de pensar, de sentir y de emocionarse de los corredores en México Eva nos va a contar cómo le han hecho para conocer tanto al corredor mexicano nos dirá las diferentes personalidades que existen qué motiva a unos y a otros a correr y nos pondrá ejemplos donde seguramente muchos nos vamos a sentir identificados ya lo sé, ¿cómo estás Eva? Muy buenos días Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que todos la pasen muy bien en este espacio Seguro sí, porque nos vamos a identificar Oye, cuéntanos un poco qué es Sinergia 2Grow y cómo es que se han vuelto expertos en conocer cómo pensamos, sentimos y qué nos emociona a los corredores mexicanos Claro, bueno, somos una agencia de investigación de mercados que hemos enfocado todo nuestro esfuerzo hacia el área de salud y evidentemente yo soy corredora, entonces me empecé como a meter en este tema y empezamos a hacer algunas entrevistas profundas son unas metodologías específicas con etnografía o con un poco incluso de antropología social para entender muy bien las motivaciones internas de los corredores no nada más así como por encimita, sino realmente entender muy bien Está buenísimo, ¿y qué perfiles han encontrado? ¿Qué han hecho? Pues tenemos bastantes, ¿verdad? Y algunos son, por ejemplo, el competitivo, el que quiere ser mejor el ocasional, el solo por hoy el obligado acarreado el solitario poco sociable el oportunista gorrón el espiritual solidario el renovado segunda oportunidad el fashion presumido el social divertido el obsesivo aferrado el elitista arrogante y el negativo puedes tener más de un matiz porque depende mucho de tu intención, objetivo y estado de ánimo ¿Y qué detona un otro perfil? Están buenísimos Pues mira, yo creo que uno sí es la base de tu propia personalidad pero también tus estados de ánimo influyen a veces te sientes de un mood distinto y entonces te vuelves en una carrera puedes ser gorrón Ah, eso te iba a preguntar Y no pagar Y en otras En otras a lo mejor eres mucho más competitivo Influyen Y las modas, los medios de comunicación me imagino que influyen también Muchísimo, las tendencias Y es un poco cómo te sientes tú y me imagino que también la carrera o el evento al que vas que puede interferir en Incluso con quienes vas porque no nada más estás solo pueden ser con tus amigos o con tu familia o el que se te pegó O sea, puedes ir en un rol en una carrera vas más social pero a lo mejor tú normalmente eres competitivo Es correcto Pero te das un día de descanso y de fiesta a pasarla bien sin estresarte O después del tamal Oye, está muy interesante Explícanos Me llamó la atención mucho un perfil que es el mood o el perfil del corredor competitivo y que quieres ser mejor ¿Cómo es esta persona? ¿Y cuál es su objetivo en las carreras? Mira, normalmente yo creo que son ya corredores mucho más experimentados ya llevan más tiempo corriendo y entonces ellos empiezan a medir cada vez su tiempo su tiempo, su tiempo, su tiempo entonces es una carrera contra ellos mismos Ok, contra mejorar Pues ahorita vamos a ir a un corte comercial para que nos sigas contando ahora que regresemos y vamos a escuchar una cápsula más del Gatorade Sports Science Institute del GSSI es sobre nutrición en deportes acuáticos en concreto nos platica la nutrición e hidratación cuando nadamos en aguas abiertas Regresamos, estamos en Vivo Deporte Vivo Deporte El Gatorade Sports Science Institute GSSI presenta Los nadadores de aguas abiertas se enfrentan a cambios ambientales por lo que necesitan cuidar su hidratación y reservas de energía Deben consumir carbohidratos antes, durante y después de entrenamientos Para competencias menores a 5 kilómetros basta la reserva de energía del desayuno alto en carbohidratos En competencias de 10 kilómetros repongan energía con geles o gomitas Si nadan en agua fría tomen bebida caliente como té que en aguas tropicales tomen líquido frío Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas Visita gssi.org.mx Vivo Deporte Estamos platicando con Eva Sánchez de la agencia de investigación Sinergia to Grow que son expertos en cómo piensan y se emocionan los corredores en México Eva, nos estás platicando un poquito el perfil del corredor competitivo entonces lo que busca es mejorar No necesariamente es a ganar porque eso ya sería un elite pero más bien es alguien que siempre va contra su reloj Mejorar su tiempo Siempre, siempre quiere aunque sea un segundo pero es como en ese sentido va contra el mismo o contra el que va delante de él no me va a ganar Hay corredores que incluso entre ellos mismos se ven, se retan y como tienen los mismos tiempos es como como un este como si siempre están ahí En el pique Ajá, pique para ver quién gana Oye, ¿existe algún perfil común más o menos en demográficos que se agrupan en cierre hay más hombres o mujeres o en cierto rango de edad? ¿Hay como un perfil que se pueda repetir? De los competitivos No, fíjate que yo creo que ambos hay mujeres muy competitivas igual hay hombres muy competitivos incluso puede haber la competición entre hombre y mujer ¿no? No es una limitación porque sea mujer voy a correr más rápido o más lento Ok Entonces es más por convicción y demás Es correcto Oye, ¿cómo se preparan? Esto si el entrenamiento le hacen caso perfecto a todo ¿no? O sea, si tienen un entrenador son cumplidos disciplinados con horarios con rutinas con ejercicios con fuerza Como medicina O sea, la verdad es que sí Van al nutriólogo Con nutrición con hidratación Sí son muy obsesivos en ese sentido Creo que yo no soy de eso Están convencidos de que son deportistas ¿no? Y ese es su motivador realmente a hacer el deporte ¿En qué momento se vuelven competitivos? O sea, ¿puede ser un deportista que de repente decide ser competitivo o lo traen ya por naturaleza? Mira, yo creo que este tema del corredor es que siempre empezamos con carreras más chiquitas y cada vez vamos como poniéndonos nuevos retos ¿no? Entonces creo que la competición empieza cuando tú te empiezas a mover a diferentes distancias o que quieres empezar a mejorar tus tiempos porque inicialmente bueno, hay algunos que nos quedamos en solamente me vengo a divertir ¿no? Pero hay otros que sí a lo mejor empiezan a evolucionar y ese es el competitivo el que siempre va buscando retos nuevas cosas mejorar tiempos Ok y no tiene que estar digamos como yo lo digo mucho estar alardeando sus resultados sus entrenamientos él hace deporte para sí mismo Sí Ese me hace casi Rodrigo Yo sé yo entro en los olitos no tengo mis redes sociales Sí, sí no necesariamente lo sube o nada no es como un reto más con él mismo Sí, por eso vocación de deportista Por eso nadie sabe que corre maratón en 2.40 ¿En serio? Sí, en bicicleta O en patines Oye, ¿influyen? Entonces no influyen en ellos las redes sociales No tanto o sea, sí puede estar al tanto de algunas cosas pero él no va a publicar él no va a compartir o él no va a presumir No No es su motivador Exacto Ay, de eso yo te quiero preguntar de eso yo te quiero preguntar mencionabas otro que es muy común y que pues hemos fomentado con toda esta onda de las redes sociales que es el fashion presumido ¿no? ¿Cómo es la personalidad de ese corredor? Levanten la mano manden tweets los que son así diganlo Primero, escríbanos los que se consideran competitivo que es el que ya platicamos Sí Para ver cuántos son arroba viodeportes730 Nada más los van a ver miles de personas pero no importa ¿Cuál es el objetivo de un corredor fashion presumido? Bueno, mira yo creo que y es igual hombres y mujeres ¿eh? Porque a lo mejor pensaríamos que solamente son mujeres pero no Son aquellos que el reloj El gato El zapato ¿no? El outfit O sea, se preocupa que le combine que se vea bien que sea lo más nuevo que sea lo de moda No importa cómo corras sino cómo te veas Es correcto Hay un montón ¿Y cuáles son sus hábitos de consumo? Mira, yo creo que ellos sí compran muchísimas cosas de tecnología y cosas nuevas y muchas marcas Ellos sí le apuestan a lo mejor a estrenar en cada carrera a que todo tienen 20 pares de tenis para que todo combine con todo ¿no? Entonces realmente ellos sí están como muy en tendencias ven lo que hay en redes sociales o cuáles son como incluso como páginas de trendy en ropa y todo ese tipo de cosas Creo que tampoco soy así ojalá pero no Oye, ¿y qué tanto en realidad se preparan como corredores? No, no tanto O sea, a lo mejor es un poco más un tema de 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 son como más egocéntricos sin sin que sea algo pero es que me vea bien que todos me volten a ver que digan la más bonita de la carrera o el más guapo el que siempre trae el look perfecto ¿no? Se preocupan más por esas cosas Pero además toda la onda está en redes sociales ¿no? Con ellos Pero no entrenan tanto O sea, si un corredor a lo mejor entrena 4 o 5 días a la semana un competitivo el de moda el presumido ¿cuánto entrena? Ellos normalmente van 3 veces a lo mejor por semana porque al final tampoco se quieren quedar hasta atrás ¿no? También es un tema de cómo va a ser la última claro o el último pero el tema cuando van incluso a los entrenamientos también llevan todo lo que te puedas imaginar Muy guapitos entrenar también Y se terminan de entrenar o de correr y se cambian y se vuelven a limpiar la cara Y que si las salieron al mercado las prendas de compresión son los primeros que las usan aunque realmente no saben ni para qué son pero se ven bonitos Así es Es eso No importa cómo corres sino cómo te ves ¿hay un perfil demográfico común en este tipo de...? Pues generalmente a lo mejor tienen un nivel socioeconómico un poco más alto porque evidentemente les da acceso a muchas más cosas pero en general digo yo creo que más es un tema de personalidad incluso ¿no? A lo mejor saliendo de ser corredor en su vida diaria también es fashion Pero igual puede ser hombres mujeres de cualquier edad ¿hay alguna más o menos un rango de edad más común en este fashion? No, también hay gente adulta 30 años O sea, sí puedes ser tú pues Yo tengo muchos amigos que si no hubiera Facebook seguramente no harían ejercicio Seguro Si no lo publicas no cuenta Exacto Oye, ¿y cuánto tiempo les diera ese mood? No, pues mira, yo creo que lo que te decía a veces puedes ellos a lo mejor predominantemente tienen esto pero puede llegar un momento en que digan hoy voy a ser social ¿no? Hoy voy a ser altruista O sea, también tienen sus matices Porque eso también pega correr con causa y eso vende Claro Claro Que no quiere decir que no valga la pena por supuesto que vale Y a lo mejor también a ellos les gusta mucho que en sus otras entidades donde se desenvuelven es llegar a decir yo soy corredor Y con causa Y además fui a Chicago Exacto Y no hay un momento en que digan ya, no puedo esto ya me cansó me ganó el cansancio la disciplina adiós presumir regreso a ver tele al sillón de mi casa ¿no? Bueno, pero no voy a pasar a cualquier Síguen entonces Sí, y a lo mejor lo combinan con muchas más o sea, tienen vida social más activa Otros deportes Sí, por eso no son tan intensos en los entrenamientos ¿no? Como que le dan un espacio a otras cosas Nos platicabas que también interactuaban mucho bueno, alternaban con el triatlón que también es súper glamoroso Exacto y a lo mejor empieza a haber clases de moda de hacer telas y circo y entonces van a lo que está de moda Es correcto Sí, normalmente buscan este tipo de eventos en donde a lo mejor ¿qué se puso de moda? ¿no? El Spartan Race A lo mejor no tanto porque en ese me ensucio Sí Pero busco otro en donde digo ah, pero ahí todos están más guapitos pues entonces me voy a ir Y son los que van a la Fórmula 1 y van a la NFL cuando vienen a México a la NBA y salen en la foto Es correcto Oye, Eva rápidamente ejemplificanos algunas de las otras personalidades de corredores que nos platicaste que sean o que consideras que sean de las más comunes en México Por ejemplo uno que decías el renovado ese me llama mucho la atención Ah, sí te lo voy a contar Mira este es el clásico que era el más Borrachón Borrachón Fiestero Fiestero Mujeriego Igual en mujeres también es de estas que les gustaba la fiesta intensamente y un día de su vida dijeron ¡Fum! ¿No? Hoy voy a ser deportista y empiezan y de verdad son súper intensos haz de cuenta que se voltean así como eran obsesivos del lado de la fiesta ahora son del otro lado en donde empiezan a hacer este no, yo me duermo a las ocho de la noche ya no van a fiestas cambian Hacen distancias largas Larguísimas Y comulgan eso me imagino No te deberías desvelar ya no tomes eres un perdido Incluso se despegan obviamente porque los grupos con los que se juntaban pues ya no tienen nada que ver De su grupo de amigos Entonces empiezan como a instalarse en otras y este tema de correr distancias muy largas es como el reto de decir de lo otro que venía ahora también soy el más Oye, nos quedan 40 segundos ¿Qué otro perfil nos puedes decir rápido? O sea, a lo mejor el social el que se la pasa sacando fotos desde que se baja del coche se sube del coche y todo lo sube a Facebook Empieza la carrera o sea, durante la carrera estás sacando fotos Toda la carrera Cuando recoge su paquete En el baño En todos lados O sea, la carrera en el kilómetro 5 se para y saca la foto Y además van corriendo en horizontal los amigos y se sacan foto y antes de cruzar la meta después de la meta Oye, pues está interesantísimo Eva Muchas gracias por venir ¿Dónde la gente puede hacer contacto contigo para saber más de estos perfiles? Bueno, pues puede ser en mi página Sí Y bueno, pues si quieren cualquier cosa a través de ustedes a lo mejor estaría buenísimo y en Ron México también tenemos una parte en donde nosotros hacemos publicación Perfecto Sinergia2Grow.com y lo vamos a publicar en redes sociales para que lo sigan Muchas gracias Eva Estamos en Vivo Deporte de Blue Deportes Vamos a un corte comercial y volvemos Vivo Deporte ¡Gracias!